¿De este tipo que se endurece por sí sola? La venden en tiendas de manualidades o en jugueterías y no es muy cara. Lo mejor de esta arcilla es que no necesitas meterla al horno para que se endurezca. Bueno, te voy a presentar a mi amigo. Fíjate, no corras. Mira, hola. Quizá no te parece que tiene forma de un amigo, pero fíjate lo que voy a hacer para que cobre vida. Haz una bola de arcilla. Amásala hasta que esté suave y le hayas sacado las bolsas de aire. Sosténla a unos 20 centímetros de una superficie plana y déjala caer con cuidado. Vas a aplanar la parte de abajo haciendo esto. Con un lápiz, abre un pequeño hueco en el centro. Y luego, para humedecer la arcilla, pasa un pincel mojado en agua por el hueco. Ahora busca un pedazo de arcilla más pequeño y amásalo para darle forma de salchicha. De esta manera. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Fíjate. Con mucho cuidado, coloca la salchicha en el centro del hueco. En este caso, el agua actúa como pegamento, pegando ambas piezas. Ahora, busca tu lápiz y abre un hueco encima de la salchicha, por un lado y otro hueco por el otro. Trata de que no te queden muy pegados. Y finalmente, ¿qué crees que sigue? Pues la boca. Te preguntarás, ¿qué clase de amigo es este individuo? Ah, pues es un amigo muy especial porque se va a encargar de sostener mi lapicero favorito. Hunde el lapicero unos 2 centímetros dentro de la arcilla, a la altura de la boca. Dale una ligera vuelta para que abra el hueco. Y ahora, saca el lapicero. Cuando termines, déjalo secar toda la noche. Acuérdate que esta arcilla es muy buena porque no necesitas meterla al horno para que se endurezca. Y ya a la mañana siguiente va a estar duro como una piedra. Ahora ya está listo para pintar. Pinta toda la figura con el color que más te guste. También puedes hacer los detalles en otros colores. Cuando la pintura esté seca, dale una capa de pegamento blanco por encima. Al principio se va a ver todo blanco y cremoso, pero cuando el pegamento se seque, lo verás transparente y con mucho brillo. Esto sirve para que tu figura quede protegida. Si no tienes este tipo de pegamento, entonces puedes utilizar algún barniz. Tu nuevo amigo está listo para cargar el bolígrafo o lapicero. Bueno, pues ya tienes a tu amigo terminado. ¿Qué te parece? Y puedes hacer todos los diseños que se te ocurran, como el cerdito que tengo aquí. O un puerco espín que sostenga muchos lápices, como este que tengo aquí. ¿Qué te parece si haces uno de estos amigos para regalárselo a alguien el día de la noche de brujas? O como este otro. Y que mira cómo el lápiz hace la manera del tornillo que tiene en el cuello. Bueno, pues haz la prueba. Tus simpáticos amigos para sostener lápices. ¡Oh, lindos individuos! Hola, soy yo, el cabezón. Recuerda, lo único que necesitas es un poco de arcilla para moldear de la que se seca sola. Amásala y forma una pelota. Déjala caer sobre una superficie plana. Abre un hueco en el centro, humedécelo y ponle en la nariz. Usa un lápiz para hacer los ojos y la boca. También lo puedes usar para hacer un hueco a la altura de la boca. Deja que se seque y luego a pintar. Y así tendrás un amiguito para que cargue tus lapiceros favoritos. ¡Suscríbete al canal!